Bubulina, 1976. Esta canción refleja un momento en la vida sentimental de García, ya que Bubulina es María Rosa Llorio. Ella estaba fascinada por la película Sorba al griego, en donde el personaje femenino tiene ese apodo, emulando a la Ascarina Bubulina, heroína de la lucha por la independencia griega a principios del siglo XIX. Formó parte del primer LP de La máquina de hacer pájaros, pero ya lo cantaba con sui generis. Incluso estuvo en el repertorio de la película Adiós, sui generis, de Bebé Camín. Testimonia el momento de la ruptura de la pareja. Bubulina se llevó mi amor, aunque él no se resigna a admitir que el amor haya huido. El tiempo exacto entre los dos nunca murió, nos dice García. Luego hace una semblanza del amor con la música, en donde ambas situaciones se presentan muy problemáticas a la hora de resolver los inconvenientes. ¿Qué hacer? ¿Cuál es la nota que resuelve el dilema? Así nos confiesa García su conflicto. ¿Cómo se resuelve re, do, mi, sol, la? Sin resignarse, como ocurre al despertar, y su deseo se tratara de un mal sueño, dice, pero veo el horizonte esta mañana y de pronto todo parece estar bien. Y concluye con una súplica desesperada, como para que todo se olvide y haya una nueva oportunidad. ¿Es que no hay nada que pueda hacer? María Rosa Giorgio un día abrió la puerta de la habitación y encontró a Charlie con otra mujer. En ese momento sus infidelidades estaban haciendo constantes. Y ese es el fundamento de la frase, esa puerta no debiste abrir, pero ya abierta es tan real. Es decir, que lo que sucedió era inmodificable. Ella significó mucho para García, pero a pesar de eso, él no supo cuidar esa relación. Sería largo e imprudente profundizar en los motivos de esa contradicción, porque se trata de cuestiones personales, pero es notable la sinceridad con que asume su responsabilidad en esa ruptura, ya que acepta su partida y le dice que no regrese, porque puede hacerle mucho daño. Déjame la llave antes de ir. No esperes a la muerte, aquí.